La refinería Olmeca, ubicada en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, ha comenzado a producir sus primeros barriles de combustible, según los últimos registros oficiales publicados por la empresa productiva Pemex. A pesar de los múltiples retrasos en su operación, el complejo informó que está procesando poco más de 65.400 barriles diarios, con una producción diaria de más de 21.500 barriles de diésel. Según los registros, la producción habría iniciado en julio. Además, el complejo reportó la producción de 8.775 barriles diarios de coque, un combustible sólido utilizado en grandes industrias como la siderúrgica y la cementera. La refinería no ha reportado producción de gasolina. Las cifras de Pemex también dan cuenta de una disminución en la exportación de petróleo. La petrolera envió en julio 779.000 barriles diarios de crudo al extranjero, una de las cifras más bajas registradas en los últimos meses, lo que podría indicar que más petróleo fue utilizado en el mercado doméstico y enviado a las refinerías de la estatal. En total, las ahora siete refinerías de la compañía reportaron el proceso de 1.013.000 barriles diarios, una de las cifras más altas que se ha registrado en el sexenio, y también, en conjunto, reportaron la producción de 982.000 barriles de petrolíferos. Noticias TVT